Estamos en una coyuntura política, social, económica, cultural, muy complicada. Eso nos lleva a preguntarnos sobre el estado actual de las cosas y también sobre el futuro próximo. Dentro del medio cultural y artístico, cabe cuestionarnos sobre las necesidades más apremiantes para este medio. Y para ello, hoy en Voces, tengo el enorme gusto de contar con un grupo de destacados miembros de la comunidad artística y cultural que nos aportan su reflexión en torno a este tema. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, soy Beatriz Rivas, novelista. Y ante la pregunta cuáles son las necesidades más apremiantes en el sector cultural hoy en día, creo que hay muchas, hay muchísimas, pero hay una esencial, una básica y sobre todo urgente. Es darnos cuenta de lo importante que es la cultura para el ser humano, de lo importante que es la cultura para el país. Es dejar de ver la cultura como un adorno, una decoración, un entretenimiento. Dejar de ver la música, la pintura, la literatura, la danza, el cine, la fotografía, etc. Como un mero entretenimiento, como un mero pasatiempo. Y darnos cuenta de lo importante que es para la formación de todos los seres humanos desde la niñez. Creo que es esencial que nos demos cuenta de eso. Es esencial darle mucho más apoyo al mundo cultural, a los creadores, a quienes invierten en el mundo cultural. Porque no es nada más para pasar un rato, para entretenernos un fin de semana, para descansar de las noticias, leer un buen libro. Lo que hace la cultura es que nos forma como seres humanos. Nos hace ciudadanos del mundo, nos hace ciudadanos más conscientes de nuestras necesidades y de las necesidades de los demás. Nos hace seres más sensibles, seres más empáticos. No necesariamente solo más cultos. No importa tanto ser o no ser cultos. Importa saber en qué mundo estamos y qué queremos hacer para mejorarlo. No importa reconocernos en el arte, importa hacernos preguntas, importa cuestionarnos, importa ver qué está pasando con nosotros como nación, como familia, como sociedad, como seres humanos, para ver hacia dónde queremos ir. Y todo esto es el arte, todo esto es el arte. Un buen libro, una buena exposición de pintura puede hacer mucho más que discursos y que otro tipo de necesidades que también obviamente queremos y debemos tener cubiertas. Creo que la cultura realmente es esencial para el ser humano. Nos hace mejores seres humanos, nos hace más conscientes, nos hace sobre todo, nos invita a la reflexión, nos invita a pensar, nos invita a dialogar y a dialogar a partir de la razón y en paz. Quiero terminar esta breve intervención, aunque claro estoy dejando fuera muchas de las necesidades de la cultura y muchas de las urgencias, pero creo que esta es la más importante. Si nos damos cuenta lo esencial que es para el ser humano, la cultura, le daríamos más espacios, más recursos y le daríamos la importancia y el lugar que se merece. Decía que quiero cerrar con la frase de una filósofa contemporánea neoyorquina que se llama Martha Nussbaum y que dice, si no insistimos en la importancia crucial de las humanidades y de las artes, serán abandonadas, pues no hacen dinero. Pero esta reflexión ya es mía, es cierto, estamos muy concentrados en hacer dinero, sigo con ella. Solo hacen algo que es mucho más precioso, hacen un mundo en el que vale la pena vivir y democracias que son capaces de superar el miedo y la sospecha y de generar espacios vitales para el debate empático y razonado. Son palabras de Martha Nussbaum en las que estoy completamente de acuerdo. Necesitamos más empatía, más razón, menos odio. Y conseguir seres humanos mucho más humanos. Todo eso, todo eso lo hace la cultura. Por eso es urgente que nos demos cuenta de su enorme y profunda importancia en todos los seres humanos. Y por eso también es urgente que nos demos cuenta de su importancia a hoy en día en México. Nuestro país necesita mucho de empatía. Hola, soy Antonio Gritón, soy artista visual. Y bueno, la pregunta es cuáles son las necesidades más apremiantes del medio artístico y del sector cultural hoy en día. Yo pienso establecer algo que alguna vez Lucina Jiménez mencionó en una conferencia. El 90% de la actividad cultural que hay en México no pasa por ningún escritorio público. Es decir, la realiza pues las personas que somos fuera de las esferas gubernamentales. El 90% ocurre fuera del ámbito gubernamental. Es decir, toda la escena, por ejemplo, toda la escena en artes visuales actual que hay en la Ciudad de México, toda la efervescencia de proyectos por todos lados, es decir, no hay ningún programa del Estado mexicano que incida para que esté así de efervescente, ¿no? Han sido puras iniciativas de nosotros, de las personas, de la sociedad civil, es decir, son iniciativas de nosotros, ¿no? Y por lo que hay ahorita, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues sí, el Estado tendría que tener una gran participación. Debería de involucrarse mucho más en los tres, sobre todo en los tres principales rubros, que son la preservación de todo, después de cultural y artística, la difusión cultural y artística, y propiciar la creación tanto cultural como artística, ¿no? Es decir, más o menos, es decir, lo que sería eso lo que debería de hacer, es decir, en esos tres rubros, principalmente, enfocarse en toda la política estatal. Entonces, yo lo que, en mi opinión, pues, lo que yo veo es que sí existen maneras de hacer planes, pues, para incidir muchísimo, pues, en todo esto por parte del Estado. Uno de ellos es, por ejemplo, en los siguientes seis años, pues, se puede formar a toda una generación, introducir y formar a toda una generación de niños, pues, desde primer año de primaria hasta el sexto año de primaria. En lo que, es decir, por medio, pues, de la contratación masiva por parte de la Secretaría de Cultura, hacer convenios con todas las escuelas primarias de la SEP del país, para que den clases allí, talleres, pues, de artes visuales, de música, de teatro, es decir, de todas las disciplinas artísticas, que haya, es decir, cientos de artistas, este, dando talleres en las escuelas primarias, ¿no? Este, y luego también, este, contratar a cientos de artistas, colectivos, etcétera, para dentro de las primarias hacer murales, este, presentar obras de teatro, presentar conciertos, presentar, este, performance, etcétera, ¿no? Mediante eso, es decir, que eso también se puede ampliar a las secundarias, ¿no? Esta última parte. Es decir, habría una gran, 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 este, y por un lado, fuente de trabajo para muchos artistas, que siempre vivimos, pues, en la precariedad, este, por un lado. Y por otro lado, sí sería, yo pienso, un salto impresionante de, en seis años, una generación que de repente, pues, domine todas las artes en general, es decir, sepa, haya visto una obra de teatro, es decir, bueno, no una, sino muchas obras de teatro, ¿no? A lo largo de seis años, vean murales, es decir, hayan tenido talleres de música, etcétera, ¿no? Luego, lo otro es el apoyo a los espacios independientes, ¿no? Es decir, que el Estado vea a los espacios independientes como brazos de él mismo, de su proyecto de cultura, y entonces que los financien, ¿no? Para que den actividades gratuitas, este, abiertas al público, ¿no? Y lo otro es el que exista, es decir, que por ley, todos los museos, este, y zonas arqueológicas dependientes del Estado, sean gratuitas para el, este, para los nacidos en México, ¿no? Este, es, pues, totalmente así, que digan, pues, no sé, ahorita, el único día que todos los derechos culturales para todos es el domingo, ¿no? Entre semana es nada más todos los derechos culturales para unos cuantos los que tienen dinero para pagar la entrada al museo, ¿no? Entonces, yo pienso que eso sería, en resumidas cuentas, lo que yo aportaría. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Escuert, soy flautista y compositor mexicano. Me pidieron contestar la pregunta siguiente, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes del medio artístico y cultural en México hoy en día? Y para ello quisiera hacer varias reflexiones. En realidad son nueve puntos los que quiero comentar. Lo más importante en estos momentos es realizar un diagnóstico de lo que tenemos en infraestructura física, es decir, edificios, museos, casas de cultura, todas estas salas de conciertos, etcétera, incluso galerías, para ver con qué recursos físicos contamos y, por supuesto, los recursos humanos, administrativos, artistas, gestores, etcétera. El segundo punto es la optimización de inversión física profesionalizando servicios para que sean de calidad. Es decir, hay que invertir en ese sentido porque es algo muy importante y ya tenemos esa infraestructura. También el tercer punto es invertir en capital humano, es decir, en artistas, gestores, culturales, que además se deben de profesionalizar y, por supuesto, incluyendo también personal administrativo. La inversión en artistas es fundamental y, por supuesto, en creadores. El cuarto punto es construir puentes fiscales, administrativos y operativos entre la iniciativa privada y el sector cultural gubernamental. Eso es parte del futuro de la cultura en el mundo y de las artes, así es que hay que construir esos puentes. El quinto punto es defender y diversificar, así como enriquecer los programas y convocatorias del sistema de apoyo a los creadores y proyectos culturales antes FONCA con más recursos. El sexto punto consiste en enaltecer, promover e impulsar el arte y la cultura por 32. Es decir, mediante estrategias locales que permitan ser específicas de acuerdo a cada uno de los estados y regiones de la República Mexicana. Eso es fundamental porque no es lo mismo el norte, el sur, el centro del país. La verdad es que tenemos un país muy rico, muy grande y muy diverso. El séptimo consiste en establecer estrategias de interconexión entre la educación artística, ya sea de danza, de música, de teatro, etc., y la realidad del sector, mediante programas, por ejemplo, de apreciación del arte en general, de música, de danza, de teatro, etc., de artes plásticas. Y esto relacionarlo con una cultura de impacto social. Es decir, estamos hablando de una alfabetización artística, porque efectivamente hay pueblos analfabetos, sectores analfabetos en términos culturales y artísticos. El octavo consistiría en establecer estrategias de interacción entre el arte, la cultura popular y tradicional mexicana con el arte de vanguardia, una especie de recontextualización de lo que sucede tanto en México con los nuevos creadores como en el extranjero. Y finalmente, yo diría en términos como para concluir que falta diseñar e institucionalizar en función de estos puntos anteriores que ya mencioné, un plan maestro de desarrollo artístico y cultural transseccional, y esto es muy importante, este tendría que blindarse a través de ser garantizado por la constitución para que independientemente de la gestión de que se trate el partido en el poder que esté ejerciéndolo, etc., De verdad que esto pueda trascender las barreras respecto de lo que sucede con cada sexenio que trata de reinventar el hilo negro. No se trata de eso, se trata de trabajar de manera constante en un plan maestro que se puede ir mejorando, que se puede ir adaptando, claro, a los cambios de los tiempos, pero siempre pensando transseccionalmente. Estas son mis reflexiones sobre lo que más considero es apremiante en términos culturales y artísticos en México hoy. Muchas gracias. Hoy lo que es urgente es una revisión de los presupuestos destinados a las artes escénicas y los programas que existen para su estímulo y para su práctica. Lo que hemos visto en los últimos años es una dramática reducción de los recursos destinados al teatro y a la práctica escénica, a la producción de obras, lo que va generando un cuello de botella y un deterioro de la infraestructura que se fue construyendo a lo largo del último siglo. En México fue enorme el esfuerzo que hicieron los creadores teatrales para que hubiera plataformas de profesionalización a través de distintas carreras dedicadas al teatro. Se crearon más de 20 y cuando a principios del siglo XX no había ni una sola escuela realmente dedicada a la profesionalización de esta actividad. Se construyeron muchísimos teatros, entre ellos los teatros del IMSS y además se fueron creando una serie de programas de becas y estímulos para la producción escénica. Hoy en día esos programas y esos estímulos son cada vez menores, cada vez se vuelve más y más difícil acceder a ellos y lo que pareciera es una tendencia a desaparecer estos estímulos para la creación escénica. Lo que tira por la borda podría llegar a tirar por la borda los años y las décadas que se dedicaron a ampliar las generaciones dedicadas al arte escénico que hoy en día encuentran cada vez más y más difícil el ejercicio digno y viable de su profesión. Si ahorita se descobija completamente el sistema de subsidios, el arte escénico se reduciría a cenizas porque no están las condiciones dadas para una completa autosuficiencia. ¿Cómo se puede remediar esto? Se impone una convocatoria, un diálogo muy amplio de distintas generaciones sobre el estado en el que se encuentran las artes escénicas en México, sobre la relación que se tiene con el gobierno y sobre el estado que guardan los programas de estímulo, los que aún existen y una revisión sobre cómo mejorarlos e impedir que más bien se vayan desapareciendo. No va a haber manera de arreglar esta situación si no es con un compromiso de la propia comunidad, de generar un diálogo transversal y una verdadera autocrítica y revisión y también un compromiso de presión a las autoridades en el reclamo de este derecho constitucional al acceso a la cultura. Tiene que haber una revisión de las políticas educativas de creación de públicos, de acercamiento a las artes desde los primeros años y sobre la necesidad de mantener o revivir o fortalecer los programas que proyectaron a México en el mundo y que propiciaron un diálogo con las poéticas y las prácticas escénicas más allá de nuestras fronteras, que realmente significó una enorme vitalidad para la práctica escénica nacional. Si nosotros vamos revisando ese diálogo que se fue manteniendo desde fines del siglo XX y la primera década del siglo XXI, un poco más de la primera década del siglo XXI, cómo México se colocó como un país importantísimo en la escena internacional teatral, como un interlocutor vital y cómo esto se va a ir desapareciendo en la medida en la que se vayan cerrando las posibilidades de las becas fuera de México, del intercambio con otras poéticas de la circulación de obras de fuera dentro de México y de la circulación de las obras mexicanas en el exterior, que cada vez son más difíciles de acceder a los presupuestos para esto, por la política de autoridad del gobierno actual y por una falta de claridad sobre hacia dónde dirigir una sólida, lúcida y congruente política cultural. Necesitamos comprometernos como comunidad teatral en esta revisión, en esta exigencia y trabajar en colectivo por la conservación y ampliación de nuestros derechos culturales. Hola, buenas tardes, mi nombre es Enrique Barquet, soy fotógrafo de naturaleza y bueno, gracias a Juan Carlos del Valle por invitarme a opinar sobre este importante tema. Y bueno, voy a opinar sobre este complejo tema desde mi perspectiva, desde mi experiencia y mi disciplina que es la fotografía, pero me imagino que también de alguna manera habrá similitudes con otras disciplinas artísticas. Y bueno, uno de los principales puntos que hay que abordar sería el financiamiento y los apoyos económicos. Sin duda, este tema es uno de los mayores desafíos que enfrenta el arte y la cultura en México y bueno, esto afecta tanto a artistas emergentes como a instituciones ya establecidas y definitivamente hace falta mayor presupuesto a nivel local, de alcaldías, municipios, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, esto se podría enfrentar con la iniciativa privada y también con donaciones y bueno, buscar otro tipo de fuentes de financiamiento. Y bueno, en términos de educación y formación, sería importante también tocar el tema de la educación artística en México, la cual enfrenta serias limitaciones en términos de accesibilidad y recursos. Y bueno, por otro lado, me parece importante fortalecer la educación artística desde niveles básicos hasta niveles superiores, y esto para un correcto desarrollo del sector artístico en México. Y bueno, aunado a esto, me parece importante que se sigan fortaleciendo y que se tengan más programas de capacitación y formación continua para profesionales del arte. Y bueno, esto sería importante para seguir elevando el estándar y la innovación y tener mejores prácticas culturales en México. Y bueno, en cuanto a promoción y difusión, me parece que muchos artistas y en general muchos proyectos culturales en México carecen de la visibilidad necesaria tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, aquí habría que hacer una revisión de con qué plataformas se cuentan y cómo podrían ser mejoradas con el fin de una mejor distribución y bueno, que el arte y los proyectos culturales tengan una mayor visibilidad y alcancen a un público más amplio. En cuanto a inclusión y diversidad, aunque México es un país increíblemente diverso culturalmente hablando, no siempre esta diversidad está representada o es apoyada equitativamente. En ese sentido, es importante fomentar la inclusión de las diversas expresiones culturales y artísticas del país y de las distintas regiones y también analizar cómo se están integrando a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes del país. En cuanto a la protección del patrimonio cultural, sería interesante que se haga una revisión exhaustiva sobre la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible en el país. Y bueno, esto con el fin de proteger y restaurar aquellos sitios históricos con programas y políticas que lleven hacia ese fin. Y bueno, esto es especialmente importante en un país tan rico en historia como lo es México. Y por último, en cuanto a innovación y adaptación tecnológica, pues bueno, en una era tan digital, es importante que el sector cultural en México aproveche y se adapte a estas nuevas tecnologías, no sólo para la difusión del mismo arte, sino para la creación. Y esto puede también transformar la experiencia artística con la integración de nuevas tecnologías. Y bueno, hoy por hoy, la tecnología y el Internet nos permiten que los proyectos culturales y los artistas tengan mucho más visibilidad y mucho más alcance, siempre y cuando se haga un correcto uso de las plataformas. Y bueno, aquí se trascienden más allá los espacios físicos como museos o espacios públicos, y se puede llevar a un público más grande que pueda disfrutar de esta riqueza cultural y artística. Gracias. 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 Gracias.